Montado en un covete, mami, rozando la luna Montado en un covete, mami, rozando la luna La cabeza flotando, guacho, yo estoy en la luna La cara que pusiste me parece una fortuna Que estoy en la luna, que estoy en la luna Montado en un covete, rozando la luna La cabeza flotando, guacho, yo estoy en la luna La cara que pusiste me parece una fortuna Que estoy en la luna, que estoy en la luna Yo me parezco a rudo con la nariz colorado Los ojos chinos, guacho, como si fuera Liu Kang La mente enana y los pibes ya están apagados Casi la quedan ya, casi la quedan Arrancando pa' casa, otro me puse a fumar Flayando en un mate, mami, y yo no soy de los más Que nada encaré pa' tu casa y me puse a llamar Ay, qué locura, ma, ay, qué locura, ma Montado en un covete, mami, rozando la luna La cabeza flotando, guacho, yo estoy en la luna La cara que pusiste me parece una fortuna Que estoy en la luna, que estoy en la luna Montado en un covete, rozando la luna La cabeza flotando, guacho, yo estoy en la luna La cara que pusiste me parece una fortuna Que estoy en la luna, que estoy en la luna Montado en un covete, mami, y yo estoy en la luna Montado en un covete, mami, rozando la luna La cabeza flotando, guacho, yo estoy en la luna Et, et, et Que estoy en la luna, que estoy en la luna Ya, eh, eh Mm, mm La cara Gracias por ver el video.